Yo diría que fundamentalmente en cuanto a lo que es el vehículo como sí mismo, estamos igual que en cualquier otro país, y las diferencias fundamentalmente vienen de lo que son los apoyos, las financiaciones, las oraciones, las ayudas. Quizás las ayudas que hay en España son ligeramente inferiores a las que hay en otros países europeos, y a lo mejor incluso, esto es una visión particular, después de haber analizado un poco el tema y tal, quizás a lo mejor un poco volcadas fundamentalmente en dos direcciones, una de ellas es generar infraestructura fundamentalmente de rotación, es decir, infraestructura pública, por así decirlo, para soporte a la recarga, y financiar o soportar o ayudar a la compra del vehículo. Eso está bien, está bien, es necesario, pero a lo mejor os está dejando otra área, otro enfoque que habría que darle, que es aproximar al usuario al vehículo, incentivar el uso del vehículo. Evidentemente, incentivando la compra, incentivamos el uso, pero hay otras formas de incentivar el uso que no son solo la compra. ¿Por qué digo esto? Porque, al menos en nuestra opinión, el éxito del vehículo eléctrico, al final, pensamos que tecnológicamente ya tiene el grado de madurez y que el vehículo eléctrico viene a quedarse, esperamos que este no sea el tercer fracaso, pero lo que no vemos claro actualmente es la constante de tiempo hasta que el usuario privado lo acepte o lo adopte como un medio de movilidad, de manera que sea ese usuario privado el que realmente mantenga, o sea, capaz de mantener las producciones de los fabricantes y de llegar a un estado, por lo menos, pasar el transitorio este inicial. Entonces, para que eso ocurra, el usuario privado tiene que acceder, tiene que percibir las ventajas del vehículo y no los inconvenientes, que es lo que pensamos que probablemente está percibiendo más ahora. Porque, evidentemente, hay una filosofía o hay un esto, bueno, pues los early adopters, los que están más preocupados por el tema ecológico, por el tema medioambiental, pues sí, pero al final, realmente, le estamos planteando al usuario, le estamos poniendo en la disyuntiva de hacer un cambio absoluto de forma de pensar frente al vehículo y la utilización del vehículo. Y es hoy, le estamos anunciando un vehículo de 9.000, 10.000 euros de baja contaminación, de bajo consumo y de propósito general. Es decir, un vehículo que sigue, digamos, cumpliendo con las expectativas esas de libertad que supone el vehículo, sobre todo a los jóvenes y tal, ¿no? Y al lado le estamos ofreciendo un vehículo de 30.000 euros o a lo mejor más, donde le estamos diciendo, es muy ecológico y tal, pero es un vehículo de ciclo urbano. Es un vehículo que tiene un hándicat importantísimo, que es la única parte que tiene problemas es la batería, que a su vez es la que otras veces ha ayudado, fundamentalmente en el origen, en el origen de automóvil, es la que hace que fracase el automóvil eléctrico, ¿no? El grado de madurez es suficiente para cumplir el ciclo urbano, el 90% de los desplazamientos son menores de 40 kilómetros, por lo tanto cubre perfectamente el ciclo urbano, pero le estamos haciendo cambiar al usuario de forma de percibir el vehículo. Por eso cualquier vía que ayude a que el usuario palpe viva las ventajas del vehículo eléctrico va a ser un catalizador para que ese busque se despliegue. Independiente de que habrá que bajar los precios y que habrá que garantizar las baterías. Ya hay modelos donde la batería te la garantizan, ¿no? De una serie de fabricantes, pero al final el vehículo es, oye, es un vehículo probablemente de mucha más duración de lo que se está diciendo, los renting, los leasing, andan con los problemas de que no saben cuál es el precio residual del vehículo, etc. Pero la realidad es que el mantenimiento de un vehículo eléctrico es muchísimo más bajo y el desgaste también, sobre todo de la planta motor, que es comparado con un motor de combustión interna, es muchos órdenes de magnitud superior. Si hay algo que está probado y que en cuanto a eficiencia y durabilidad son los motores eléctricos, ¿no? Pega la batería, el sistema de almacenamiento de energía. ¿Qué va a ocurrir? Las baterías no se prevé que evolucionen realmente hasta unas baterías que multipliquen por 5 la densidad de energía y que permitan una autonomía, por eso, 5, 6 veces o 7 veces mayor, pues en un periodo los optimistas hablan de 15 años, los pesimistas hablan de 20 o de 30 años, es decir, estamos hablando mínimo 15, 16, 17, 18 años, ¿no? La verdad es que el farián del automóvil dice, bueno, 15 años es el periodo medio de maduración de una planta de potencia de un vehículo, entonces dentro de 15 años habrán aparecido estas plantas de potencia si las tecnologías de las baterías evolucionan, ¿no? Hay algo que hablar del vehículo eléctrico, pero tenemos que tener mucho cuidado para que el usuario privado perciba la ventaja de uso. La ventaja del uso del vehículo eléctrico es, o lo que hemos hablado de mantenimiento, de durabilidad, etc., y la que más va a percibir o que entendemos que más va a percibir, el usuario doméstico, el usuario privado, es, oye, me olvidaste que existen las gasolineras, porque la práctica de recarga del vehículo no es, oye, cuando me está avisando que estoy en reserva, voy y busco una gasolinerada y cargo, no. Es que llego a mi casa todos los días, parto con mi coche en mi plaza de parking, y el vehículo se está cargando. Es más, pensamos que uno de los potenciales mejores de esa ventaja es el desarrollo de las recargas inductivas, donde yo llego a mi plaza, aparco, y me olvido incluso de que tengo que poner un cable allí, ¿no? Y salgo, y en el 95%, en la práctica diaria, me olvido de que existe un sitio donde puedo hacer una recarga, porque si con el vehículo eléctrico tengo que estar constantemente preocupado de dónde puedo hacer una recarga, aquí es decir que yo estoy haciendo un uso inadecuado del vehículo eléctrico. Entonces, el usuario va a percibir esa ventaja rapidísimamente. Luego, a medida que estás usando vehículos eléctricos, empiezas a cambiar la forma de pensar, ¿no? Vas en tu coche de motor de combustión interna y dices, no, ¿y por qué tengo ya una máquina de fuego que va ensuciando? Uy, qué sucios están los túneles y las casas y no sé qué. Si todo fuera eléctrico, esto no estaría así, ¿no? Eso es una segunda derivada. La primera es la comodidad de uso. La comodidad de uso. La segunda es la comodidad de uso. La otra es la conodidad de uso. ¡Gracias!